de Junquillo, nuestro compañero Nino Jonathan Rubí nos ha compartido las imágenes, se desconoce si hay personas heridas, pero si daños materiales, un accidente en las vueltas del Junquillo en el departamento de Olancho, se ha registrado hace unos minutos ya llegaron los cuerpos de primeros auxilios a dar atención a las personas que se trasladaban en este vehículo pero lamentablemente siguen registrándose accidentes, este fin de semana hubo demasiado accidente de tránsito y lo más triste, con víctimas fatales ha superado la violencia las muertes en accidentes de tránsito